Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya estamos a martes, martes 7 de noviembre del 2023. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Y sobre todo que nos puedan acompañar en radio, en televisión, vía streaming. Para muchos de ustedes que tienen la facilidad de poder desplazarse a cualquier lado. Y que a través de su dispositivo móvil nos estén sintonizando. Muchísimas gracias. www.rtq.mx es justo en donde nos pueden sintonizar. Y hemos tenido la oportunidad de que haya personas de diferentes partes del mundo. Que nos siguen, que nos escuchan y que nos hacen favor de enviar sus comentarios. Dudas, sugerencias, absolutamente todo lo recibimos, lo leemos y le damos respuestas. Y es que gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes que se están sumando. Y si tienen también la oportunidad de mandar un mensajito de texto o marcarnos directamente a cabina. Se los vamos a agradecer. Porque así sabemos un poco sus inquietudes. Si quieren comunicarse directamente a través de mensaje de texto, pueden ustedes mandar su mensajito al WhatsApp 442-676-0392. Si ustedes prefieren marcarnos a cabina, tener esta llamada telefónica directamente para platicarnos qué es lo que tienen de inquietudes respecto al tema que vamos a abordar. 442-238-5255 es la línea telefónica para que ustedes estén en comunicación con nosotros vía llamada a cabina. Y también, por supuesto, a través de las redes sociales, recordarles que mi querida Amelia Cove anda de vacaciones, sigue disfrutando con la familia. Ella la encuentran como en confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estoy en todas las redes. Les acabo de dejar el link también ahí en Instagram en una de mis historias para que tengan la oportunidad de sumarse y ver este programa totalmente en vivo. De verdad que me encanta poder estar aquí con ustedes. Y sobre todo, bueno, pues también para compartirles un poco de reflexiones, un poco de esos qué tal si hoy que muchos de nosotros luego se nos ocurren y decimos, ay, vamos a ponerlo en el programa porque seguro no soy la única o el único que está pasando por esta situación. Y el día de hoy les queremos recomendar esto. ¿Qué tal si hoy pido que me expliquen lo que no entiendo? Se escucha muy sencillo, pero hay en muchas ocasiones o la mayoría de las veces que nos da pena o no queremos hacer evidente que no estamos entendiendo algo y preferimos mantenernos callados. Se da mucho en las escuelas, en alguna situación de aprendizaje, de enseñanza donde, híjole, ya explicó el profe quién sé cuántas veces y resulta que no le entendí, pregunté una vez y pues ya mejor ya no vuelvo a preguntar. No importa la cantidad de veces que haya que preguntar hasta que te quede claro y de verdad eso es lo importante porque si no, nunca vamos a aprender y ahorita lo trasladé a la escuela, pero también en la oficina somos nuevos a lo mejor en alguna situación que estamos llegando donde ya muchos ya llevan mucho tiempo, donde ya saben la dinámica, donde ubican perfectamente cómo es que es el engranaje y nosotros llegamos y no sabemos y nos explican y pareciera que ya deberíamos de entender, pero no, no es así. ¿Qué tal si hoy pregunto, pido que me vuelvan a explicar justo eso que no entendí? Hay que quitarnos ese miedo y nos va a dar ese paso para poder seguir avanzando, desbloquear ese susto de decir, uy, ni modo, pues no, no te entendí, me puedes explicar otra vez. Y no hay que dar por hecho que esa también es otra, como profesores o como los jefes o como esos compañeros que podemos apoyar, pues no hay que dar por hecho que si yo ya lo entendí, la persona de enfrente ya debe de entenderlo, hay que tenernos paciencia entre todos. Y ahora, bueno, con el tema de la tecnología, habemos muchos que nos deben de tener mucha paciencia porque preguntamos y volvemos a preguntar y queremos entender, pero hay cosas que se nos complican más que otras. Hay que preguntar, hay que hacer esto evidente para poder salir a flote y poder tener ese aprendizaje, pues no sé si al 100% eso sería lo ideal, pero al menos sí poder dar un pasito más hacia ese conocimiento. Ese es el qué tal si hoy del día de hoy para que pues todos nosotros también lo podamos fomentar en casa con nuestros pequeños, con la familia, en fin, si estamos en algún trabajo, como lo mencionaba, pues hacer esta sugerencia con todo el equipo. Hay que preguntar, hay que resolver las dudas. Y obviamente, pues bueno, platicarles que el programa del día de hoy va a estar súper, súper interesante. Si ustedes tienen pequeñitos en casa, si tienen a sus hijos, los sobrinos, en fin, los nietos, a su cuidado, bueno, pues hay que tener mucha precaución en el tiempo del sueño. ¿Qué tiempo van a dormir? ¿Cómo van a dormir? Hoy vamos a hablar de la importancia del sueño, justo para poder tener este desarrollo infantil. Hoy vamos a hablar de este tema, con él vamos a iniciar en unos momentos más, pero también vamos a tener muchos otros temas para cuando llegamos a hacer una firma de contrato de cualquier situación. Luego no sabemos qué es en lo que debemos de poner atención, qué lleva un contrato, qué son los contratos, hacia dónde van los contratos, quiénes pueden tener un contrato. En fin, todo esto también hoy lo platicaremos con Erick Espinosa, nuestro notario de cabecera, que vendrá a darnos esta asesoría notarial y darnos una idea de qué es lo que debemos de firmar y qué cosas no, cuáles son esas letras chiquitas. Igualmente, mi querida Ame, se nos fue de vacaciones, pero dejó grabada una gran entrevista con Benito Escutia, él es doctor infectólogo, y nos va a platicar acerca justo de esas infecciones que ahorita por la temporada de frío han sido o van a ser muy recurrentes. Hablaremos también con Roy Guajardo, vendrá con nosotros a decirnos estas actividades físicas, ejercicio para las mujeres, para poder tener una rutina y poder fortalecer nuestro cuerpo. Hay que poner atención, al ratito estará aquí con nosotros. Vamos a hablar acerca de la erradicación de la violencia hacia los animales, que muchos de nosotros amantes de los animales, quisiéramos que de verdad ya no existiera esta violencia, que desafortunadamente cada vez hay más referencia hacia los animalitos. Hoy vamos a platicar justo con la presidenta de una asociación en defensa de los animales, que vendrá a darnos su punto de vista y qué es lo que han podido hacer a partir de esta asociación. También José Luis Almada, vamos a hablar acerca de Pablo Neruda, imagínense nada más, va a ser una belleza el tenerlo aquí para poder disfrutar de esos grandes poemas y que nosotros recordemos muchos esos libros, esa poesía, la manera en la que a lo mejor lo escuchábamos con nuestros abuelitos, con nuestros papás, nosotros mismos, en fin. Y hoy como martes de espectáculos estará con nosotros Cristian Castillo. Ya al ratito estaremos con él hablando de las entrevistas y todo lo que nos trae en exclusiva aquí en Confianza. Mientras tanto, si les parece, vámonos a la frase del día de hoy. Hay que echarle coco siempre a la vida, hay que pensarle un poquito, hay que reflexionar un poquito acerca de las situaciones que nos llegan a ocurrir y en esta ocasión la frase del día dice el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario y eso me encanta porque quiere decir que no vamos a llegar al éxito quedándonos sentaditos, buscando la forma de que llegue solo, que nos llueva, que nos toque la puerta, el éxito, ¿no? Hay que hacerlo de verdad. Nosotros como parte de nuestra rutina, buscar, trabajar, hacer esta, pues sí, que cada cosa que nosotros movamos en nuestra vida nos lleve a poder lograr este éxito. Vamos a tener el, bueno, en este caso, pues es únicamente en el diccionario donde viene primero la palabra éxito antes que el trabajo. Y hoy, un 7 de noviembre, pero de hace algunos ayeres, se conmemoró algo súper importante y es la efeméride del día de hoy. Les voy a platicar un poquito, seguramente han escuchado acerca de María Curí, quién fue y qué pasó un día como hoy con ella. Bueno, un 7 de noviembre, pero de 1894, nació María Curí. Ella es pionera en el campo de la radioactividad y la primer mujer en ganar un premio Nobel en dos disciplinas diferentes, física y química. De nacionalidad polaca, Curí realizó de forma clandestina su formación científica en la Universidad Flotante de Varsovia y años después se mudaría a Francia, donde conocería a su marido Pierre Curí. Entre sus mayores logros destacan los primeros estudios sobre el fenómeno de la radioactividad, técnicas para el aislamiento de isótopos radioactivos y el descubrimiento de dos elementos de la tabla periódica, el radio y el polonio, elemento por el cual ganaría en solitario el premio Nobel de Química. Durante la Segunda Guerra Mundial construyó unidades móviles de rayos X, los cuales salvaron miles de vidas. Ella muere a los 66 años por una anemia aplásica causada justo por la radioactividad, dejando un gran legado en el mundo científico para las nuevas generaciones. Un día como hoy, 7 de noviembre, pero de 1894, nació María Curí. Así es que bueno, pues ahí está justo la efeméride del día de hoy y así como esto que estamos conmemorando, bueno, vamos hoy a dejar un poquito de huella en todos ustedes hablando de los temas tan interesantes que tenemos para compartir. Vamos a iniciar con este tema acerca del sueño, la importancia del sueño para que puedan desarrollarse y crecerse como deben de ser nuestros pequeñitos. Con esto comenzamos. Y sí, ya está aquí con nosotros Michelle Rodríguez. Qué bendición tenerte aquí con nosotros, Mitch. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte con nosotros para tocar este tema del sueño. Hemos visto de repente a nuestros chiquitos que se la pasan durmiendo en ciertas etapas de la vida y luego ya al revés parece que no va a haber manera de quitarles el switch. ¿Cómo es que llega a ser tan importante el sueño en el desarrollo para ellos? Justamente de eso venimos a platicar porque creo que el sueño es una actividad que se da a veces como pues por sentado o como que no se le da la importancia necesaria. Pero si nos ponemos a pensar, dormimos aproximadamente un tercio de nuestra vida. O sea, es muchísimo. Ocho horas al día. Y quienes somos más dormilones, peor. Ya sé. Pero imagínate, es la actividad que repetimos más. O sea, es la actividad más frecuente y la verdad es que vamos a ver que es muy, muy importante para el desarrollo infantil. En este sentido, lo dije nada más así por decir, porque pues bueno, como mamá me tocó verlo. Hay ciertas etapas en los pequeñitos en los que duermen más de lo que están despiertos. ¿Esto por qué es? ¿Para qué les sirve? Sí, mira, el sueño va evolucionando. Entonces los primeros meses de vida definitivamente pasan más tiempo durmiendo que despiertos. Entonces, a partir más o menos de los seis meses es cuando ya pueden tener como este switch en donde su sueño madura y pueden pasar su sueño nocturno. O sea, ya pueden tener noches corridas de 10 a 12 horas y empiezan a tener pues sueño de día, sueño diurno mucho más corto, ¿no? Empiezan tal vez con tres siestas, dos siestas, una siesta y muchas veces ya la van dejando poco a poco. Y esto en su cerebrito, deduzco que les está ayudando para poder seguirse formando. ¿Qué es lo que pasa? Sí, la verdad es que todo el desarrollo, tanto físico como mental, tiene pues una relevancia muy importante en el sueño. ¿Qué pasa? A nivel corporal, cuando estamos durmiendo, bueno, para empezar, dormir es una habilidad que es necesaria para sobrevivir. O sea, si no dormimos, claro, terminamos en algún momento desconectándonos internamente porque ya no podemos funcionar. Exactamente, entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Si no dormimos, pues realmente no vivimos, o sea, nos podríamos morir por falta de sueño. Entonces, bueno, eso es muy importante. Después, a nivel también corporal, cuando dormimos se activan varias hormonas, pero una de las más importantes es la hormona de crecimiento. Entonces, en los chiquitos es súper importante que sí duermen, también va ligado a la cantidad de, pues sí, de hormonas que se está generando y la hormona de crecimiento es muy importante, principalmente en los primeros años de vida, ¿no? Que estén creciendo adecuadamente. Otra cosa también súper importante que pasa cuando estamos durmiendo es nuestro sistema inmunológico. Ok, ¿qué le pasa al sistema inmunológico? Pues justamente se fortalece durante el sueño. O sea, si tenemos muy malas noches y no le damos prioridad al sueño, pues te bajan defensas, te vas a enfermar y pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, pues obviamente a nivel salud también es muy importante. Otra cosa que también pasa con el sueño en el desarrollo es que también nos ayuda a mantener un peso saludable. Tanto bajo peso o sobrepeso, exactamente, va muy ligado con el sueño. Y eso pasa desde chiquititos y también obviamente adultos. O sea, que podría afectar el metabolismo de alguna forma. Exactamente, también. Entonces, bueno, es a nivel como corporal en estos aspectos importantes, pero también a nivel mental, como dices, o sea, a nivel cerebral, pues ¿qué pasa en el sueño? Es cuando regulamos nuestras emociones, ¿sí? Es cuando consolidamos nuestro aprendizaje, donde la memoria realmente logra consolidarse y pasar como a un plano de memoria a largo plazo, etcétera. Y también muy, muy importante es que durante el sueño es que soñamos, o sea, tenemos estos sueños a nivel inconsciente. Claro. Eso es súper importante. Había escuchado, Mitch, también en cuanto a ese momento del sueño, si llegamos a cierto sueño profundo, en fin, se hace como un detox, como un... Un reset. Un reset de vámonos a limpiar absolutamente todo lo que ha generado durante el día nuestro cerebro y empezar de cero para poder continuar con el aprendizaje tal cual, ¿no? O como vamos a ir al siguiente día. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. La verdad es que dormimos de forma cíclica. Ya. Tenemos fases de sueño, empieza como con un sueño ligero, un sueño profundo, y luego viene este sueño que seguramente has escuchado, que es el sueño REM. Ajá. ¿Sí? Entonces, el sueño profundo realmente es cuando tenemos como toda esta recuperación a nivel corporal, todo lo que te platicaba del cuerpo, y en el sueño REM es como esta recuperación o reset mental. Ok. En términos generales. Exactamente. Para los pequeñitos, este reset, pues claro que les funciona para seguir aprendiendo. Exactamente. Ya. Entonces, como están en esta etapa tan importante de desarrollo, pues donde están aprendiendo todo, en donde sí necesitarían cumplir con sus horas de sueño, y más que nada, más que las horas o la cantidad, la calidad del sueño y del descanso. O sea, si están realmente teniendo un sueño reparador, pues todas sus áreas se van a ver, pues, potencializadas con un buen sueño. ¿Cómo poder lograrlo? Porque hay veces que también luego los papás no ayudamos en mucho, tenemos a los pequeñitos de repente acompañándonos a todas nuestras actividades, porque no tenemos desafortunadamente en donde poder dejarlos, pero el ambiente en el que estamos, pues no es el ideal para que ellos puedan conciliar el sueño, aunque estén dormidos. ¿Cómo poder apoyarlos? Mira, creo que es muy importante lo que estás diciendo, entender que vivimos en un mundo aceleradísimo, y el primer paso creo que sería justo eso, o sea, priorizar el sueño sobre otras actividades, por un lado. Y por otro lado, creo que vale la pena especificar que hay que generar buenos hábitos desde la infancia, porque ¿a poco no hay adultos que batallan con el sueño? Y cada vez estos indisomnios, el insomnio, esta ansiedad de estrés también está despuntado fuertísimo. Entonces, la verdad es que desde chiquitos se pueden generar buenos hábitos. ¿Cómo se puede hacer? Creo que paso número uno es informarnos, informarnos sobre qué cantidad de sueño necesitarían, y también priorizar el sueño de noche. La verdad es que el sueño de día, digo, es muy importante que tengan sus sueños diurnos, sus siestas, si la necesitan y están en ese nivel. Pero el sueño de noche realmente es el que podríamos como todavía valorar, ¿no? Es como oro. Y por otro lado, creo que podemos controlar varios aspectos o factores externos de lo que estén sucediendo alrededor del sueño, ¿no? Entonces, tener horarios regulares, o sea, mantener una rutina como predecible, digamos, una rutina constante, les va a ayudar muchísimo. Cumplir con su deuda de sueño también es muy importante. ¿A qué te relacionas con deuda de sueño? ¿Lo que quedó rezagado? Lo que quedó rezagado y también la cantidad de sueño que necesiten. O sea, muchas veces pensamos que necesitan dormir lo mismo que un adulto y muchas veces no. O sea, necesitan dormir más. Exacto. Ahora, Michi, aprovechando ahorita este tema que estamos tocando, la señora Leonor Carrillo de Juriquilla nos está escuchando, nos está viendo. Muchas gracias, se comunicó con nosotros y tiene una pregunta. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para que tenga un buen descanso un niño de 10 años? ¿De 10 años? Mira, en promedio vamos a necesitar a partir de los 6 años entre 10 y 8 horas. Ok. Ok, después ya a partir de los 18 años baja un poquito a 7 u 8 horas de sueño en nocturno. Ok, perfecto. Y recordarles a todos los que nos están viendo y escuchando, si tienen alguna duda, aprovechen aquí anda Michi con nosotros para hacerlo vía WhatsApp. Ustedes se pueden comunicar al 442-676-0392. Estamos recibiendo sus llamadas, sus dudas, sus comentarios y sobre todo para que nos ayudes, Michi, en llevar esta dinámica del sueño con nuestros hijos. Entonces, mencionaba rutinas. ¿Qué tipo de rutina pudiéramos tener con ellos para poder favorecer el sueño? Sí, la rutina va desde su rutina de día, o sea, que llegue más o menos a las mismas actividades y también tener una pequeña rutina de sueño. Ok. Ok. Una rutina de sueño donde se empiece a asociar elementos externos para ir consolidando el sueño. ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con estas asociaciones? Que tal vez tengamos una, pues sí, una pequeña rutina en donde empiecemos tal vez cena, baño, lectura de cuento, música y luego sueño. O sea, como que todas estas actividades nos van preparando, ¿no? Como que nos van anticipando que ya viene un descanso. Nos van bajando la velocidad. También. ¿No? Porque también hasta como papás ya es como de, ay, bendito Dios, ya viene la hora del sueño del niño. Exactamente. Ya tener también nosotros preparado un poco este panorama, este esquema, este momento del sueño y disfrutarlo junto con ellos porque luego creo que somos los principales que les generamos esa ansiedad porque nos urge que se duerman para seguir nosotros con lo nuestro y eso también lo perciben. Sí, 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 sí. Y creo que realmente tiene que ser algo como disfrutable, fomentar el descanso amigable, digamos, en el entorno porque sea, que sea un ambiente que invite a dormir. Claro. Porque creo que también hablaba sobre, pues es que se duerman ahí, ¿no? No pasa nada, que se acostumbren, que también está esta frase. Sí. Pero realmente para tener un sueño reparador, pues podemos ayudar con el entorno, o sea, con su cuarto, con su oscuridad, evitando ruidos, o sea, como, sí, aprovechando para que invite más a dormir. Exactamente, Mitch. Pues si te parece, ahorita nos vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresando, continuamos con este tipo de rutinas, ¿qué es lo que más podría ayudar o beneficiar dependiendo de la edad de los niños? ¿Cómo poder irles bajando esa velocidad? Porque sabemos que en las actividades del día los chavitos traen una pila magnífica y que al rato ya no saben ni cómo apagarlos. ¿Cómo ir bajándoles la velocidad? ¿De qué manera? Y bueno, si hubiera algún tabulador, no lo sé, en cuanto a las edades para llevar este tipo de rutinas y esta cantidad de horas de sueño para poder favorecer su desarrollo. Vamos a regresar con esas preguntas. Recordarles, estamos aquí en confianza, totalmente en vivo, para que nos hagan favor de hacer llegar todas sus dudas, sugerencias, comentarios y aquí los resolvemos. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la importancia del sueño aquí en confianza, Michelle Rodríguez está con nosotros y nos quedamos justo en esto de los tabuladores. ¿Sí existe horas específicas dependiendo la edad que tengamos para dormir? Sí, todo es promedio, o sea, la verdad es que la demanda de sueño que tenga cada persona pues es variable, pero sí hay rangos de edad. O sea, ¿qué cantidad de sueño necesitan dormir tanto de día como de noche? En adultos, como te decía, a partir de los 18 años, el promedio es 7.5 horas. Ok. Ahora, Mitch, ¿qué pasa cuando te vas al otro lado, duermes de más? ¿Realmente estás recuperando ese sueño que en algún momento no pudiste tener? Lo digo de manera personal, ya hay veces que en la semana, haciendo mil cosas, llega fin de semana, no tengo ya actividades, compromisos y me puedo dormir más de 12 horas. ¿Estoy realmente recuperando lo que perdí de la semana o eso ya se le llama de otra forma? Mira, la verdad es que estas como conductas compensatorias, lo que te decía, no son equitativas, a que perdí 8 horas y entonces voy a dormir 8 horas y ya estamos, no, definitivamente te ayuda a recuperarte, pero idealmente es que duermas las horas necesarias cada día. ¿Cómo sabes si estás durmiendo bien? Un buen indicador para saber si se está durmiendo bien desde chiquitos o no, es cómo estás actuando al día siguiente, o sea, si tienes, si estás alerta, si estás de buen humor, si estás concentrada, si estás, o sea, si tu energía dura durante todo el día, quiere decir que tienes un sueño recuperado. ¿Qué pasa también que cuando ya son adultos, pues se complejiza un poco la cosa porque pues metemos factores externos como la cafeína, tal vez, o factores de estrés, etcétera, entonces la verdad es que una muy buena indicadora es cómo estás durante el día sin nada, o sea, ni sin ningún input más allá de lo que te puedas tomar o aguantar. Exacto. Ahora, ¿qué tantos sirven para recuperar y recargar batería rápido las siestas? ¿Sí podrían ser y si sí, de qué tiempo estamos hablando que es una siesta? Es variable por el rango de edad, pero para un adulto se recomienda que una siesta sea antes de las 6 de la tarde, eso también es súper importante, porque también si haces una siesta muy noche, pues te puede afectar el sueño de noche, y una siesta no más allá de 45 minutos, según algunos autores. Exacto. Me comentabas antes de regresar del corte que se están haciendo estudios actualmente de las repercusiones por la falta de sueño o por un mal sueño. ¿Hacia dónde nos lleva el no dormir bien? Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta de que se esté concientizando muchísimo más sobre la importancia del sueño en todas las áreas de desarrollo y de bienestar en general, porque sí se han hecho estudios actuales sobre cómo repercute a nivel salud. O sea, hay factores como hipertensión, ansiedad, estrés, depresión, todo eso que se están evaluando muchas veces se asocian por faltas de sueño. Entonces, por ejemplo, yo que soy especialista infantil, pasa mucho que llegan a, y terapeuta, llega alguien, una familia con un chiquito que tiene tal vez desfase de lenguaje. Y bueno, que podemos platicar sobre sus antecedentes médicos, antecedentes familiares, cómo está su dinámica y su estimulación durante el día, pero también siempre pregunto qué tal están los hábitos, o sea, qué tal duerme. Y no solamente cuántas horas, sino cómo duerme, porque muchas veces puede ser por ahí que también esté afectando a nivel de desarrollo. Claro, los va frenando para poder seguir aprendiendo lo que decíamos al principio, ¿no? Mi querida Mitch, tú como terapeuta te enfocas en los pequeñitos. ¿Qué tanto podemos nosotros como papás ayudarlos para que puedan seguir avanzando y creciendo realmente con un buen desarrollo? Ahorita estábamos hablando del sueño, por supuesto. ¿Qué otras áreas son como importantes? Mira, la verdad es que retomando lo del sueño es un área muy importante, pero creo que se complementa con los hábitos en todos los demás aspectos de su vida. O sea, alimentación, actividad física, obviamente el tema académico, ¿no? O sea, apoyar todas las áreas, pero ver como los seres integrales, que eso lo digo mucho. O sea, como que un chiquito que tenga un año, dos años, pues la verdad es que ya tiene todas sus esferas que hay que cubrir, ¿no? A nivel social, emocional. Entonces, la verdad es que podemos trabajar de todas las áreas y específicamente sí se puede apoyar el sueño desde chiquitos. Perfecto. Mitch, si quieren tener una terapia contigo, ¿dónde te encuentran? Nos pueden contactar en 123 por la infancia, Michelle Rodríguez, para servirles. Perfecto, Mitch. Pues ahí estamos al pendiente para poder tener cualquier respuesta con respecto a la forma de llevar este desarrollo y esta crianza con nuestros pequeñitos. Muchísimas gracias, Mitch Rodríguez. Y del otro lado ya llegó nuestro notario para saber cómo, caramba, le hacemos para firmar un contrato. Sí, es un contrato real, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que deben de llevar los contratos? Erick Espinosa ya está aquí con nosotros. Vamos para allá. Gracias. Pues ya estamos de este lado, mi querido Erick Espinosa, conociendo los contratos. Yo los veo, le leo y luego no entiendo. Es justo, bien. Qué gusto me da verte. Igualmente, bienvenidísimo. Pues sí, la realidad de las cosas es que quise traer este tema de conociendo los contratos porque en la semana justo tuve dos personas. Una de ellas que me decía, yo de esto no sé nada, ahí póngale lo que usted tenga que ponerle al contrato y hágalo, ¿no? Y otra que me llevaba su escritura, también la traje, me llevaba su escritura y me dice, oye, es que no le entiendo dónde dice esto, dónde dice el otro. Y sí, cuando uno abre la escritura, pues ves hojas y hojas y hojas y es aburrido, es fastidioso. Pero yo creo que tenemos que aprender de alguna manera a ver este tipo de documentos con un poco más de soltura. Al final del día, si yo me dedico, no sé, te invento, soy dentista. Yo te veo a ti los dientes y te digo, qué bonitos están tus dientes, ¿no? Pero si te veo a un dentista así de refilón, te vas a decir, no, pero te traes este chueco y este lo traes más largo y este lo traes... Ya traes este... Hace cuánto que no traes limpieza, que es la tradicional que te la cantan. Es tradición, ¿no? Si yo me dedico a ser, ¿qué te digo? Carnicero. Bueno, pues yo veo los pedazos de carne así en el mostrador y todos se ven muy bonitos. Y para mí te diría, se ven sabrosos, es carne. Es carne, punto. Ya te comienzan la de primera, la de segunda, te dicen, este es músculo, es quién sabe qué, este es pierna, este es... Pues te vas familiarizando, eso es obvio. Entonces, como dicen en el método Kumon, ¿no? ¿Cómo aprendes a cantar? Cantando. ¿Cómo aprendes a sumar? Sumando. Claro. ¿Cómo aprendes a revisar contratos? Pues revisándolos, viéndolos poco a poco. Mira, yo ahora sí que con el documento este y mi tradicional acordeón es con lo que yo quisiera empezar. Por favor. ¿Qué es, primero que nada, qué es un contrato? Y entonces un contrato nosotros vemos que es un convenio en el que se crean de alguna manera o se transfieren derechos y obligaciones. Ok. En términos generales. Y cuando hablamos de que se crean es que es justo, es el que le va a dar origen. Este contrato, cuando yo digo que es un convenio, pues yo diría, bueno, ¿y qué fue un convenio? Un convenio es un vil acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades. Cuando dos voluntades se ponen de acuerdo en hacer algo, están celebrando un convenio. Yo te diría, el convenio es así como que el género y la especie es el contrato. Ok. Entonces, un convenio abarca todo lo que tú quieras. Y un convenio crea, modifica, extingue, transfiere todo, derechos y obligaciones. Pero ese convenio debe de reunir ciertas características. Yo en alguna de las sesiones que hemos tenido les hacía ver que el acto jurídico como tal debe de tener requisitos de existencia que son la voluntad a las personas, el objeto de que se va a tratar y las solemnidades que está solamente las vamos a ver en lo que es el testamento y el matrimonio. No más. Ok. Entonces, quitamos ahorita las solemnidades. Me quedo con objeto y voluntad. Y luego, por otro lado, bueno, ¿qué se necesita para que sea válido? Y para que sea válido se necesita aquella ausencia de vicios de la voluntad. Esto es tu voluntad, va libre, no va viciada por un error, por un dolo, por una lesión, por una violencia. Cuidado cuando mencionemos la palabra dolo, porque la palabra dolo es muy diferente en materia civil que en materia penal, por ejemplo. No quisiera ser penalista, pero dicen en penal hay tres tipos de delitos, los delitos dolosos, los delitos culposos y los delitos preterintencionales. El doloso es el que se hace así con toda la intención, con toda, decía mi maestra, con toda la dañada intención de delinquir. O sea, ese es el dolo. El culposo es el que se comete sin intención. Pero se hizo. Sí, se hizo. Sí, claro. O sea, yo iba manejando, atropellé a una persona, la maté, es un delito culposo, sí, sí. Y luego hay otros que son los preterintencionales, que van más allá de lo deseado. Yo quería hacer esto, pero me resultó carambola y pegué a dos más, ¿no? Ok, ese es un preterintencional. Bueno, me regreso a mi materia civil porque yo no soy penalista. Bueno, pero ya nos diste un poco de conocimiento. Me estoy metiendo a lo que no me corresponde. Y entonces, yo el dolo, si lo tomo, acá era dañada intención de delinquir, acá no. Acá yo veo error. El error es una falsa creencia de la realidad y el dolo es inducirte o mantenerte en el error. Yo pienso que mi reloj es de oro. Y, pues, bueno, con esa creencia lo compré. Chin, ya me di cuenta que no es de oro. Ajá. Pero ya sé que no es de oro, pero sí da el gatazo. Te doy mi reloj de oro ahora. Sí, claro. Y te digo que es de oro y te mantengo y te induzco al error. Ok. Y me lo compras. Una mentirita piadosa. Yo ya lo vendí y mucho gusto. No es como cuando vas al puerto de Veracruz que llegas, no sé si te ha pasado, pero bueno, me llamó la atención, que la gente sale y te ofrece y te dice, compre piratería barata, joven, compre piratería barata. Y tú, o sea, ya te dijeron, es piratería, punto. Para que le das vueltas. Entonces, ahí está. Entonces, error, dolo, lesión o violencia. Ok. Y violencia que puede ser física o moral mental, ¿no? Ajá. Entonces, traemos otro requisito. El otro de validez sería la licitud en el objeto, que el objeto se alicitó. Y finalmente, las formalidades, que reúna la forma. Y voy a la forma. Y cuando entro a la forma, pues bueno, cuando llegan conmigo, lo que van a ver es, pues bueno, una escritura, que es lo que nosotros conocemos como la escritura de propiedad. Esta es mi escritura de propiedad. A ver, no, de entrada, si lees bien y hay que aprender a leer, dice testimonio. Es un testimonio de la escritura. Porque la escritura la tengo yo como notario. Y esta escritura se desparrama en varias etapas. Tiene un proemio que nos dice de qué se va a tratar. Y el proemio, pues generalmente lo vamos a encontrar en nuestra primera página. Conductor, dices tú, en la ciudad de Santiago de Querétaro. Cuando se reunieron, ahora sea él y Eric, para celebrar el contrato de compra-venta. Ah, ya dijeron quién es, cuándo, dónde, de qué se trata. Ese es mi proemio. Ok. En el estado de Querétaro, nosotros después de lo que es el proemio, agregamos una protesta de ley. Que esta es por disposición de ley, que tenemos que ponerla donde dices tú, me comprometo a que todo lo que yo diga ante usted, señor notario, es totalmente verídico. Eso que luego vemos nosotros en las películas así medio románticas, sobre todo en las películas de, ¿juro usted decir la verdad nada más que la verdad y siempre que la verdad? Sí. Bueno, ese es lo mismo. Punto. Es una protesta. Pero al final del día, sí, al final del día es, me comprometo a declarar con auténtica veracidad. Y esto lo hacemos en notarías, te lo hacen en juzgados, te lo hacen en la fiscalía, te lo hacen cuando estés frente a cualquier autoridad. Dices tú, oye, pues no voy a decir mentiras, por eso, nada más proteste decirlo, punto. Ok. Eric, ahorita me surge una duda, hay muchos contratos que no llegan hasta el notario. Es correcto. ¿Cuáles son los que sí deberían llegar y desconocemos? Ah, padrísimo, precisamente, precisamente el último de mis requisitos que te dije de validez es la forma. Y entonces tu ley te va a decir cuál es la forma requerida para cada contrato. Ok. Y de entrada, toda transmisión de inmuebles, terrenos, casas locales, lo que sea, toda debe ser en escritura pública, punto, toda. Notario incluido. Ah, fuerzores. Ah, fuerzores. Entonces, todos los cambios de propietario deben ser forzosamente en una escritura. Ayer me escribía uno de tus radioescuchas o televidentes, no sé qué haya sido, me escribía en el WhatsApp y si ya no supe, y me decía, oye, ¿qué debo de hacer? Porque mi abogado dice que quiere hacer una sesión de derechos de una propiedad en un contrato privado. Le dije, a ver, de entrada, sesiones de derechos no existen de una propiedad. O se llama venta, o se llama donación, o se llama permuta, o se llama lo que tú quieras, pero sesión no es, no es definitivo. ¿Me está engañando? No. Y entonces ahí sí corrijo tantito. A ver, yo no quiero decir que te están engañando, lisa y llanamente las cosas por su nombre. Lo que estás viendo tú es una transmisión de propiedad, sí. Entonces puede ser una donación o puede ser una venta y forzosamente tiene que ser en escritura pública, nos guste o no nos guste. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, no, la ley te dice en un documento privado, ah, pues un contrato de arrendamiento en un documento privado, ese no se eleva a notario. Oye, si yo lo quiero hacer ante notario, pues hazlo ante notario si quieres, o sea, no le va a dar más, no le va a dar menos, a lo mejor te va a costar un poco más, si no hay duda, tienes que pagar los servicios del notario. Por supuesto. Yo te diría, no, no, tampoco, no llevemos tantas cosas al escenario notarial. Laboral. Los contratos laborales tampoco. Los contratos laborales tampoco, son documentos de carácter privado, prestación de servicios tampoco. Básicamente te puedo decir, lo que la ley obliga a ser ante notario serían los que implican bienes inmuebles o bien los contratos de sociedades, personas morales, llámese una asociación civil, una sociedad civil, una sociedad mercantil, eso sí te obliga a la ley a que se hagan ante notario. O los otros, los testamentos, por ejemplo, también ante notario, son básicamente los actos que se deben por ley a ser ante notario. Entonces, sí, sí hay, sí hay claramente tu ley te dice cuáles sí, cuáles no. Entonces, bueno, obvio, no te voy a decir, tú ya debes de saberlos. No, a ver, pregúntame, para eso estoy, oye, este se va a ser ante notario, yo te diré, no, ese no. Ah, muchas gracias, punto. Ahí se queda. Y ahorita los requisitos que nos estabas mencionando son los contratos que sí se hacen con notario. Básicamente voy a aterrizar en ellos porque ya estoy metiéndome en una escritura y lo que quiero es que aprendamos a leer la escritura. Ajá. Dentro de lo que es la escritura, siguiendo lo que es mi acordeón este, lo que es la escritura traemos, entonces mi prueba y mi prueba y mi protesta y luego entran mis antecedentes. Entonces, hay muchas ocasiones, por ejemplo, esta escritura en lo personal trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho antecedentes. Y tú, qué flojera. Bueno, ¿qué son los antecedentes? Pues en los antecedentes yo voy a mencionar con qué te acreditas como propietaria, que sí tienes un recibo previal para estar al corriente del impuesto, que si en un momento dado se tramitó un certificado de libertad de gravámenes y se dio un aviso preventivo al registro y, pues bueno, si a lo mejor hay cuotas de colonos o de condóminos que se estén cubriendo. Recalco aquí, porque luego la gente me dice, oye, pues quiero hacer una operación de compra-venta, ¿qué necesito? Ahí está. Son tus antecedentes. ¿Qué necesito? Ok. Escritura de propiedad, de entrada. ¿Cómo me quieres decir que vendes o compras si no tienes escritura de propiedad? Y luego ahí comenzamos ya a torcer un poquitito. Oye, ¿qué crees? No tengo escritura de propiedad. Siempre he tenido este contratito que me firmaron, mira. Y luego en algunas ocasiones me dice, mira, este me lo firmó la Asociación de Defensores del Patrimonio Queretano ACE, porque luego así se ponen las asociaciones civiles que les gusta jalar gente, ¿no? Claro. Y tú, pues te lo firmó esa asociación, pero no sirve para nada. ¿Se puede recuperar o se puede generar algo que nunca hubo? Ah, no, bueno, depende, yo te diría depende. Habría que analizar cada caso en particular. Porque hay ocasiones en que algunas de estas asociaciones bien intencionadas, no quiero decir todas son tache, no, definitivamente no, pero bien intencionadas. Dicen que de buenas intenciones está lleno, ¿qué? No recuerdo los pantones. Sí, de alguna cosa así. Sí, creo que sí eran los pantones. Algo así, pero bueno. Bien intencionadas. O sea, la asociación civil a lo mejor, pues bueno, está viendo que hay un grupo de personas en un asentamiento, en un territorio, estos asentamientos irregulares. Y dice, oye, ¿qué les parece que nos orquestamos, nos organizamos, creamos una asociación civil que reconozca que este es tu pedacito, tu pedacito. Y vamos ahora con la autoridad para que al final del día la autoridad nos pueda, pues, ayudar a regularizar todo esto. Y en muchas ocasiones la autoridad ayuda a regularizar y, pues bueno, puede salir adelante. Porque en muchas ocasiones estos asentamientos no tienen luz, no tienen, por supuesto, que pedirles drenaje, ¿no? Por supuesto, no. No tienen servicio de agua. Entonces, va la pipa todos los días o va la pipa cada ocho días. Y se vuelve un verdadero galimatías. Entonces, la autoridad tiene que entrar al quite. Por eso, mi sugerencia es, oye, ¿vas a hacer una escritura? Exíbeme la anterior. Claro. Si me dices que no, entonces algo está pasando. Algo no está bien. Si tú me dices que no tienes tu escritura, algo no está bien. Es muy común, por ejemplo, con propiedades que son de carácter ejidal. Hay personas que no tienen su escritura porque elegido, pues bueno, pues de alguna manera solamente les ha dado un certificado provisional, no les ha dado un título de propiedad. Y me he encontrado con hojitas así, donde están selladas y muy bonitas por este comisario y demás. No, eso no me sirve. Claro. Eso no me sirve. Si no es un título de propiedad inscrito en registro público de la propiedad o una escritura inscrita en registro público de la propiedad, no nos está sirviendo, no nos ayuda. Entonces, tu primer requisito para hacer tu escritura y tus antecedentes es tener tu escritura anterior. Exacto. Tener tu predial. Perdón. No te preocupes. Aquí tenemos una llamada y de hecho, recordarles, estamos totalmente en vivo para que nos hagan favor de hacer llegar todas sus dudas. 442-676-0392. El señor Fidel Sánchez del Cimatario nos dice, además de los inmuebles, ¿para qué más se debe hacer contrato? Ya nos habías platicado un poquito. Por ejemplo, y él lo pone, la compra-venta de un automóvil entre particulares. ¿Se debe generar un contrato? No necesariamente, depende. Le agradezco mucho que nos escriba y qué bueno que sea el punto de que estamos en vivo. El viernes de la semana pasada me topé con una persona y me dijo, si lo escucho, ¿cada cuándo graba? No, no graba. O sea, estoy en vivo y a todo color. Si la riego es natural, si es natural, si definitivamente. No hay edición aquí, así sale todo. A ver, ¿quiero hacer un contrato de compra-venta o debo hacer un contrato de compra-venta para comprar un coche? Depende. Si yo el coche te lo estoy comprando en parcialidades, pues sí, a lo mejor sí para tener soporte de en qué me comprometí en cuanto a mis pagos y yo al que me vende el coche le diría, déjame ver que tus documentos estén en regla, que tenga lo que son los pagos de sus tenencias al corriente, los pagos de sus verificaciones vehiculares, por favor, al corriente, que tenga por supuesto lo que es la factura que tenga y que coincida con la persona que me lo está ofertando. Porque además, esa es otra cosa bien interesante, hay que verificar y cerciorarnos de la identidad de la persona que nos está vendiendo. Entonces, si yo te digo, ¿cuánto vendes tu coche? Pues te lo vendo en 100 mil pesos, pues sí los traigo y te pago, ¿para qué quiero un contrato? Endósame los documentos, vamos a hacer el cambio de propietario. Sí, sí lo reviso, sí lo reviso. Vamos a hacer nuestro movimiento de cambio de propietario, vamos a lo que es la dirección de ingresos, vamos a tránsito, hacemos el movimiento, te pago tu 100, ahí muere, me entregas el coche y te entran, previa verificación también del coche que le funcionen todas sus partecitas, ¿no? Pero si me dices tú, te lo vendo en 100 mil, úchale, traigo 20 mil y 20 mil el mes que entra y otros el que entra y otros, entonces a lo mejor se hagan un contrato para documentar claramente la operación de esta ¿Este contrato llegaría hasta notario? No, definitivamente no. Ok. No, no le gaste, abiertamente no. A ver, sí como notarios cobramos por la prestación de servicio, dar fe, pero no, no es la forma, definitivamente no. Si me lleva a mí el contrato y le voy a decir, señor, a ver, si quiere se lo elaboro y todo, y le cobro la elaboración, pero no le pongo fe pública, porque si le pongo fe pública se lo voy a hacer mucho más caro y no tiene ninguna trascendencia. Se oye muy corriente lo que voy a decir, pero así lo haga ante el papa, no hace ninguna diferencia, punto, así, punto, así, ya. Exacto. Entonces, no, pues déjalo. Sí, sí, ok, ahí está, señor. Quiere meterle testigos, métale testigos, pero no más, no más. Es más, hay gente que luego dice, mira, no me firmes contrato y firmame mejor tres, cuatro pagarés. Ay, no más que ya te metiste en un tema delicado, el pagaré, si tú no lo cobras, este, digo, si no lo pagas, te lo van a cobrar, pero a través de un juzgado. Entonces, es delicado, el juego de los títulos de crédito es delicado, no, no es como la gordera de enchilame otra y sin queso, no, no, aquí sí, el tema de los pagares es un poquito delicado, entonces tengamos cuidado con este tipo de documentos. Pero sí tener presentes cuáles son mis antecedentes que yo ya debo de tener listos para plasmar dentro de lo que es mi escritura que estaré por firmar. Hablaba yo de la escritura de propiedad, hablaba del predial, el predial esté al corriente. Cuidado, a mí me llama mucho la atención cuando me llegan con una escritura y un predial que no estaba cubierto en los últimos diez años y de repente lo pusieron al corriente y dices tú, aquí huele raro, esto no es normal. O sea, un buen propietario, pues a lo mejor te atrasas un año, unos meses, pero no diez. Y entonces luego suele suceder que son propiedades que están un poquitito abandonadas y un astuto dice, no es de nadie, yo como que lo vendo, como que me ostento, pago los prediales, te lo pongo y se vende. Cuidado con este tipo de cosas. Por eso es que es bien importante también tener bien identificada a la persona que está del otro lado. El que está vendiendo. Sí, el que vendí, el que compra para los dos, pero sobre todo para el que vende. Creo que la sesión anterior había hablado yo del uso del biométrico. Algunas notarías sí lo tenemos y bueno, a mí me ayuda muchísimo porque con la credencial es como en los bancos, perdón, no pasa su huella, quiere decir usted no es o présteme más identificaciones para acreditar que sí es o tráigame tres testigos o dos testigos o no sé, X número de testigos para acreditar que sí es usted y a estos testigos los voy a verificar, pero si ninguno pasa, no, es mucho gusto, no me sirve, ¿no? Claro. Bueno, así vamos a ir encontrando más antecedentes de lo que sería nuestra propiedad. Dejo clavado el último de nuestros, antes dejo clavado para la siguiente, lo que serían las obligaciones, pero el último de a lo mejor de mis antecedentes es, oye, ¿vives en un condominio? ¿Vives en una colonia? ¿Hay cuotas en tu colonia? ¿Hay cuotas en tu condominio? ¿Estás al corriente en tus cuotas? Porque si no el día que yo compre y entre me va a decir, uh, ¿qué cree? Aquí el que se fue, debía, y ahora le toca pagar. Claro. Toca. Entonces, bueno, son partes que debemos ir conociendo de nuestros contratos y como consecuencia de las escrituras, y si usted quiere saber un poco más, no se pierda nuestra próxima edición, sea amable, véanos el próximo martes a las nueve en vivo de todo color. Exactamente. Traeremos obligaciones. Perfectísimo, Eric. Muchísimas gracias, de verdad, donde te podemos encontrar para que te sigan mandando mensaje, que te oyen, que te ven y que quieren asesoría. A ver, en redes sociales sí le pescan ahí facilísimo, tanto el Instagram, el Face, esas cosas. 125 30 58 con el 442 previo, ese es el del Watts. Y el 442 2 12 11 00 es el teléfono de la notaría. Cualquiera de los dos los pesco yo. Y en nuestros correos electrónicos de contacto arroba N10 y 48 cro.mx, también el que los contesta soy yo. Y de verdad, luego anda mi hija que es la que trae el teléfono y me dice, papá, preguntas. Ten, te toca. Entonces, ahí estoy pulsado contestándolas. Sí, sí las contesto. Exacto. Muchísimas gracias, Eric. Entonces, te esperamos la próxima semana con el siguiente capítulo de Los Contratos. Así es. Vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos. Están ustedes aquí en Confianza. De músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco y el mejor loco que he conocido, con todo el respeto del mundo, José Luis Almada, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Ojitos. No, qué gusto estar aquí y compartir cositas que de repente se ocurren. Exacto. Como lo es el caso de un poeta. Hemos hablado de músicos, pero ahora es momento de hablar de poetas. Claro. Y quién mejor que un señor que se llamó Pablo Neruda y que incluso vivió un poquito, un tiempito aquí en México. Ok. Porque a las grandes celebridades en X geografía nombran embajadores a grandes personalidades como Neruda. Sí. Y Neruda fue embajador de su país, Chile. Ajá. En México. Ok. Además de ser un poeta, que es una delicia. Tengo que... Yo tengo muy bonitos recuerdos porque a mi mamá le gustaba. Sin duda. Y era de repente el escuchar a la Santa Señora por ahí andaba en la casa y declamando. Y yo decía, ¿qué? Es de Pablo Neruda. Ah, ok. Es que el que no declama, reclama. Y entonces prefiero que... Que declama. Bueno, también reclamaba. También reclamaba de repente mi madre. Hay un poema del querido... Pablo. Pablo. Que no sé de dónde pescó el nombre de Pablo Neruda porque su nombre verdadero era Neftalí Reyes. Ok. Pero mira, le pasa a él como a muchos, como a Juan Gabriel, que no se llamaba Juan Gabriel realmente. Sí, lo toman su nombre artístico. Y como Lola Beltrán y como Lucha Villa y como un montón. Que para efectos de su presencia popular adquiere un cierto nombre. Sí. Yo me debía de llamar... José Luis Almada está buenísimo ese nombre. ¿No está tan peor? No, no. Es muy bonito. A ver si te acuerdas... Venga. ...de lo que se acordaba tu abuelita o tu mamá. Mi mamá. Mi mamá. Que en paz descanse. Vamos a ver. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Wow, dices tú, ¿qué es esto? Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa, basta y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Ay, qué bonito. Es decir, que no sea cierto que... Que te hayas muerto. Que te hayas muerto. Claro. Y aparte las poesías son maravillosas porque te hablan entre líneas. Sí. Te dicen tantas cosas sin decirlas. Te hacen reflexionar, te hacen pensar, te hacen meterte en esas metáforas, o sea, real, te vuelan la cabeza. Te golpean un poquito lo sentimental, más que lo intelectual, porque el asunto poético no es nada más saber escribir un versito y ta, ta, ta. Que rime y qué piensa que... Porque eso es tan fácil, tan fácil, tan fácil que no... Seguir reglas al final del día, la métrica y que tenga la terminación fulana. Exacto, exacto. Oye, tú sabes de eso. Pues te digo que a mi mamá le gustaba mucho. Y de alguna manera digo, no escribo ni nada, pero me gusta leer poesía. Mira, mira, allá en pantalla el querido Pablo. Pablo Neruda. Pablo Neruda, alguna vez embajador de su país en México, se le dio la gana irse con un amigo poeta de México. Ajá. Y se fueron a Pátzcuaro. Uf, Michoacán. De parranda. Ándale. ¿Y qué fueron a hacer allá a parrandear? Híjole, ve tú a saber, el caso es que los pescó la policía. Y al tambo, mi querido Pablo, la gente, los policías y quién es este tipo, quién sabe quién será, pero hizo tal cosa y adentro. Vámonos para adentro. Junto con el otro poeta mexicano. Ajá. Se morían de risa desde luego. Claro. Porque en un momento dado, él había dicho, bueno, perdones que soy el embajador de... ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí no me importa. Sí. Vámonos al bote. Puede ser embajador del club Atlas, no importa. Pero lo curioso fue eso. ¡Qué experiencia! Me llama la atención. Evidentemente, poca gente conoce la historia de Pablo Neruda. Se hizo una película de él porque él también, por cuestiones políticas en su país, tuvo que salir huyendo. O si no, en su país sí se lo ejecutaba. Pero el caso es que vino a dar a México como embajador, lo atrapan en Pascua, lo meten al tamo y tuvo que pasar toda la noche ahí en ese lugar y enseñando sus credenciales hasta que llegó uno de los jefes, jefes del asunto policíaco por allá y dijo, me suena, me suena. Te suena y te re... Y vámonos para afuera. Exacto. Entonces, lo clásico. Ese Pablo Neruda a la reja. Ándele y ya llegaron por usted. Pues sí, ya llegaron por usted, ya lo liberaron. Y lo liberan de una manera poética. ¿Qué se puede esperar de un poeta poeta? Que todo lo que le rodea y todo lo que él convierte no es nada más palabras, sino actitudes. Y las actitudes poéticas las puede tener mucha gente sin darse cuenta que está haciendo una vida poética. Y en ese caso, Pablo salió libre. Yo creo que nunca estuvo en prisión. Pues para él debe haber sido una gran experiencia para tomarla y después hacer algo con ello. Desde luego. Porque una persona que está perfectamente bien consigo mismo, esté donde esté, ni se siente preso, ni se siente hostigado, la libertad está en tu pensamiento y en tu corazón. Ahí está la libertad. Totalmente cierto, José Luis. De tal manera que el querido Pablo Neruda, que estuvo en el tambo... Pues estuvo libre dentro del tambo. Se divirtió incluso. Seguro. Con el otro camarada que no me acuerdo cómo se llamaba, Oscar Anza, alguna cosa así. Habrá que buscar. El mexicano. Ajá. Se morían de risa. Porque son sucesos inéditos. Pues obviamente no se le esperaban, no iban para que los apresaran, porque ellos estaban divirtiendo y vámonos a las rejas. Y lo que pasó, creo, es que le estaba estorbando una luz de no sé qué, y agarraron una piedra y ¡pum! Le pegaron al foco. ¡Ándale! Le pegaron al foco, rompieron el asunto, porque ellos querían no tanta luz, sino aquella oscuridad. Esa tenuidad del alma del poeta, ¿no? Claro. Que no solamente está en su corazón, en su mente, sino en su actitud normal. Claro. Entonces... Ahorita, José Luis, tú que eres poeta, tú que eres músico también, ¿en qué momento surge esa fusión para que realmente haya esos textos que se vuelvan música, que se vuelvan canción? ¿Por qué vendría un poema previo a poder hacer una canción como tal, llevarla a la guitarra, al piano? Es una cuestión estrictamente sentimental, ¿no? ¿En qué momento? A las tres de la mañana, a la una de la tarde. Según el sol, a mí no me gusta mucho la iluminación. Ajá. Demasiada, yo soy planta de sombra. Ok. Y sí prefiero... ¿De interior o de exterior? ¿De qué será? No sé, pues ya que andamos hablando de plantas. ¿Serías una planta de casa o de jardín? No, yo soy más de jardín. De jardín. Soy más de jardín, desde luego. ¡Qué bonito! Cuando me atrapa el sueño, ni modo, a tu casita y adéntrate en tus pensamientos, pero ya de otra manera. El caso poético de la vida misma es algo que hay que aprender de gente como Pablo Neruda. Sí. Sí creo que si no lo han leído, no sé si aparezca por ahí una portada de... ¡Uf! Esa, esa. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Es una maravilla de libro. Un clásico, sin duda. Uno de los grandes clásicos, como dijera tu mamita. Sí. Tal cual, José Luis. Tal cual. Y sí, y ahorita antes de entrar al aire me estabas comentando que algo hiciste tú de movimiento, de frases con esto. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. ¿Tú qué hiciste con esto? Cuéntanos, porque eso me encantó. Era una especie de parodia, nada más. Nada más. Él hizo el Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Sí. Y yo hice un librito que se llama Veinte canciones desesperadas y un poemita de amor. O sea, el chiste era poder ocupar lo mismo que Pablo Neruda, pero de una manera... Era un homenaje, un homenaje a Neptalín. Es correcto. Qué lindo, José Luis. Gracias por venir a recordarme a mi mami. Gracias por traernos. Que sirva la poesía para recordar todo. Claro, efectivamente. Y para construir todo. Totalmente cierto. Hasta hacer ejercicio. Hasta para hacer ejercicio podemos hacer poesía. Claro. Pues vayamos a hacer poesía del otro lado con el ejercicio, ¿te parece? Vaya. Ahorita voy. Muchísimas gracias, José Luis Almada. Ya está aquí con nosotros Roy Guajardo. Vamos a darnos la vuelta del otro lado del estudio para saber qué tipo de rutinas pueden ser favorecedoras para nosotras como mujeres para fortalecer nuestro cuerpo. Vamos de aquel lado. Y sí, yo estoy de este lado del estudio. Mi querido Roy Guajardo, ¿cómo estás? Bienvenidísimo. Hola, muy bien. Gracias a Dios. ¿Tú qué tal? ¿Bienes bien acompañado? Muy bien acompañado. Una guapísima. Cuéntanos. Con la guapa Majo. Es una chica competidora en la categoría de wellness. Ya tiene un tiempo entrenando. Bueno, ella nos va a platicar ahorita un poquito de su proceso. Qué padre. Majo, bienvenidísima. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí y qué envidia, la verdad. Pero eso es por cuestión de actitud y sobre todo constancia y disciplina. Claro, sí. Por ahí va todo. Cuéntanos un poco como mujer, en este ámbito ya de las competencias y demás, ¿se puede lograr cualquier mujer llegar a ese punto? Claro que sí. Yo creo que es cuestión de querer, ¿no? Como dicen por ahí, querer es poder. Y pues siempre que tú quieras llegar a cualquier meta, pues lo vas a lograr. Exacto. Mi querido Roy, cuando venimos las mujeres contigo y te decimos, ¿qué vamos a tener aquí al cuerpazo? ¿Qué es lo que más buscamos? Bueno, siempre lo más común es bajar su porcentaje de grasa, tonificar en general todo su cuerpo. Lo primero que dicen siempre es quítame estas alas de aquí abajo, los gorditos de la espalda. Obviamente quieren una cintura pequeña, el abdomen planito e inclusive cuando van a consultar yo les digo, a ver, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué te parece reducir tu cintura, tu abdomen planito, la pompa parada, tono muscular, que no haya gorditos? Y me dicen, eso es lo que quieren. Pues es que sí, oye, ¿a poco no más? Creo que todos queremos. Es como el cuerpo ideal y el sueño que todas tenemos, pero pues no es de magia. Entonces sí es lo más común, pero sí hay ciertas necesidades a cada persona. Hay gente que sí lo busca más por el sentido de la salud, porque a lo mejor el doctor ya los mandó a hacer ejercicio para reducir sus niveles de colesterol o para controlar el azúcar o la resistencia a la insulina que a veces se presenta en algunos cuerpos. Entonces, por supuesto que también trabajamos eso y es lo prioridad, ¿no? Para mí siempre lo principal es la salud y siempre les digo que mientras tengamos salud, por consecuencia ya va a venir lo estético, ya el punto físico y estético se va a dar, pero siempre cuidando la salud y poniendo de por medio siempre una buena salud. Exactamente. Majo, como mujeres luego nos andamos enfrentando en temas hormonales bien pavos. Claro. Cada mes andamos con el famoso Andrés que decimos que nos llega a nuestro periodo y eso también nos complica un poco la existencia. ¿Cómo se puede superar esas etapas para poder continuar con el ejercicio? Pues yo creo que siempre de la mano de un preparador y también de un doctor, endocrino o ginecólogo es lo más correcto para llegar pues también a tu meta y depende de cada persona, de lo hormonal. Y llevar este seguimiento, ¿no? Tal cual con las personas indicadas. Así es. ¿Nos traes hoy rutina para las mujeres? Sí, traemos una pequeña rutina para que vean las mujeres también en casa o en oficina, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Que no hay pretexto. Que no hay pretexto, lo podemos hacer desde la casa, los invitamos ahorita que se levanten, si están en casa, si están en la oficina, se levanten y vean cómo pueden llevar a cabo una rutina muy práctica, efectiva también, no por el hecho de que sea en casa o sea en la oficina que se den 10 minutitos, no deja de ser efectiva, el punto es que se muevan, el punto es empezar a activar el cuerpo y por ende ya lo hemos platicado también para las personas que están en oficina, en automático les resetea totalmente la energía, lo mental, el enfoque mental, la creatividad mental para su trabajo y todo. Además cuesta trabajo dar ese primer pasito, aparte la temporada tampoco ayuda. No ayuda mucho ahorita que ya... No, el frío es con ganas de quedarte en tu casa tapado con un chocolatito y el pan. Que ya empieza el frío y por las tardes a las 6 de la tarde ya se ha oscurecido, baja la luz del día, entonces baja un poquito la energía y todo, pero bueno, pues tenemos muchas horas del día donde lo podemos hacer y es muy práctico, se puede llevar a cabo y ese es el punto, que inician, que se activen y después cuando lo hacen se dan cuenta que ya no lo pueden dejar, se sienten ahora al contrario, cuando lo dejan de hacer, sienten esa necesidad del cuerpo, se los pide y la mente, a veces lo que yo les digo es que más allá de lo estético y de lo físico, muchas veces ya es terapia mental. Entonces, yo les digo en el gym, a veces nosotros levantamos las pesas y en ocasiones las pesas nos levantan a nosotros del estado anímico que traemos o de un proceso fuerte que traemos emocional, personal. El gimnasio es totalmente una terapia y hoy en día lo sabemos científicamente, los doctores, terapeutas y todos, para cualquier mal que traigamos mental, emocional, la base principal, lo primeritito que te mandan es actividad física, ejercicio y de preferencia te lo especifican que sean pesas, que sea un trabajo de pesas para que empecemos a mejorar. Y ahorita ya nos pusiste a todos de pie, ya los mandaste a todos que se pusieran de pie, ¿qué hay que hacer? Párense todos, ok, les vamos a ir mostrando una rutina, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sencillo, con una liga que pueden comprar en cualquier lugar, en una tienda de deportes, hasta en los mercados, cualquier mercado que ustedes puedan asistir, pueden conseguir una liga de estas. Vamos a trabajar con la liga, ahorita vamos a ver cómo Majo nos va a hacer una sentadilla, en la que con la liga podemos mantener un poquito de resistencia para hacer la sentadilla. Podemos hacer tres series de quince repeticiones, hasta ahí Majo, y vamos a ver si puedes hacerlo de espalda a la cámara para que vean el movimiento también, y también vean el tono muscular que tiene ella, el trabajo que ella trae. Claro. Ahí está. Es algo no tan pesado, es un trabajo que sí tiene cierta resistencia, pero completamente llevadero para cualquier persona, hasta ahí. Claro. Ahí mismo, con eso mismo. La apertura del compás, perdón, de las piernas, ¿te ayuda en algo, el tenerla más abierta, más cerradas? Normalmente lo vamos a trabajar las rodillas a la altura de los hombros. Ok. Eso es lo más común donde se va a trabajar, y lo vamos a trabajar a noventa grados, bajando a noventa grados, y volvemos a subir con un movimiento controlado. Va a cambiar un poquito de acuerdo al cuerpo de cada persona para la postura de sus pies, pero lo más común va a ser las rodillas a la altura de sus hombros, para la gente que nos escucha en radio también, sepan que las rodillas a la altura de los hombros, si no tienen una liga, sin la liga lo pueden hacer. Ok. Con el puro movimiento del cuerpo. Súper. Ok, ahí trabajamos el tren inferior. Con la misma liga vamos a trabajar un poquito de bíceps. Entonces, Majo va a trabajar con la liga. Igualmente se pisa la liga. Igual se pisa la liga para generar resistencia, y ahí está con el movimiento para trabajar la zona de sus bíceps. Que son los conejitos. O lo que alguna gente dice, los conejos. Los conejos. Perfecto. Esa tensión y esa resistencia perfectamente trabaja bien el cuerpo, o sea, no es necesario que metan tanto peso. Tanto peso. Ok. Con esa misma liga va a trabajar Majo un poquito de hombros. Vamos a trabajar laterales. El movimiento puede ser cortito, no necesita ser que suba tanto la liga. Ok. Puede ser un movimiento ahí. Ahí perfectamente le está trabajando la zona de sus hombros. Está abriendo los brazos laterales. Está abriendo los brazos laterales. Sus codos quedan casi a la altura de sus hombros. Ok. Y estamos trabajando la zona lateral del hombro. Ya. Que es un punto muy bonito que se le da a la mujer. Trayendo los trabajados se les empieza a ver muy bonito. Ok. Aquí mismo vamos a trabajar espalda. Con la liga podemos hacer un remo. Doblamos un poquito para que tenga tensión. Exactamente. Va a estar flexionada y en esa elevación de sus codos, mira. Ok. Va a estar trabajando la zona de su espalda. Sí. Donde a la gente le interesa que los gorditos que se hacen en la parte lateral de la espalda. Las alitas. Las alitas. Ahí los está trabajando. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con una sola liga ya estamos trabajando. Claro, tienes para poder trabajar todo. Todo el cuerpo. Ahora, si en casa tienen también una banda de este tipo de resistencia, que también es una liga, podemos complementar un poco más algunos ejercicios. Ahora, Majo, va a trabajar la zona lateral de las piernas de los abductores. Las chaparreras. Las chaparreras, para que lo entienda la gente. Comprense esa banda de resistencia. Y en esa postura, mira. Lateral, cierra. Lateral, cierra. Y luego esas arden bien padre. Aparte, te trabaja el cuadricep, te trabaja el glúteo también. Y como se eleva un poquito más la frecuencia cardíaca, trabajas un poquito también aeróbico. Entonces, se eleva y ya hacen un poquito de cardio también en la oficina. Entonces, lo podemos complementar sin ningún problema. Ahora, con esta misma podemos aislar perfectamente el glúteo. Si lo trabaja ella o cualquier persona que lo haga apoyado en una base, y la elevación de su pierna hacia atrás. Cuando ella sube, ahí está el aislamiento del glúteo. Sí. Ok. Ahí está. Entonces, ahí es un trabajo. ¿La altura de la liga cuenta en dónde debería de estar? Sí, normalmente va a estar arribita de las rodillas. Ok. Un poquito arriba de las rodillas para que pueda ejercer la tensión al momento de abrir las piernas, de cerrarlas, o llevar la contracción del glúteo hacia atrás. Si se dan cuenta, con estas dos ligas que tenemos, trabajamos perfectamente todo el cuerpo. Exacto. Ahora, el tríceps, la zona del tríceps también. ¿Se puede trabajar también con estas ligas? Con esta podemos hacer algunos ejercicios, pero se la vamos a poner todavía más fácil a la gente. Ok. En el sillón de su casa o en la silla de la oficina. ¿Ah, y los famosos fondos? Vamos a hacer fondos. Ándale, pues. Simplemente se apoyan en la orilla. Ok. Y ahí está. Este es un ejercicio muy bueno. Tiene su grado de dificultad para los tríceps, pero es súper bueno y efectivo para el trabajo de los tríceps. Perfecto, Roy. Entonces, si nos damos cuenta, gracias. Con una banda de resistencia y con una liga, trabajamos todo el cuerpo sin ningún problema. Y aparte son súper accesibles en cuanto a costo y para poder encontrarlas en cualquier lado y llevarlas hasta en la bolsa, literal. Te la puedes llevar para la oficina o lo que sea. Quienes no tengan la facilidad o el hecho de llegar a algún gimnasio o el tener un entrenamiento más específico. Pues creo que los tips que ahorita nos acaban de dar son básicos y ayudan mucho. Muchísimo. E inclusive para las personas que tengan estas dos herramientas sencillas, pueden acercarse a algún entrenador, algún preparador físico, que les elaboren una rutina, que les digan, a ver, yo tengo 15 minutos al día en la oficina o en mi casa. Tengo estas dos ligas y ármame una rutina. Se organiza toda la rutina desde su trabajo aeróbico para trabajar cardio y bajar su porcentaje de grasa o mejorar su condición física y también la resistencia muscular para que vayan obteniendo el tono muscular. Son ejercicios, como ya los vimos ahorita, muy prácticos, muy básicos, pero que cambian por completo el estado físico. Claro. Y también, obviamente, de la mano con el ejercicio, de la mano con el descanso, con la hidratación, todo lo que nos has hecho favor de compartir tiene todo que ver. ¿Qué tiempo, y perdón, antes de que nos vayamos, Majo, ¿qué tiempo has estado entrenando o cuánto tiempo se tendría que entrenar para poder llegar a este tipo de competencias? Pues ya tengo 9 años entrenando, pero empecé a competir desde los 8 meses con una dieta y suplementación. Excelente. Pues ahí está. Entonces, sí se puede. Quienes tengamos ganas de hacerlo, mi querido Roy, yo siempre lo digo y algún día va a ser cierto. Vamos a hacerlo. El compromiso lo tengo que tener yo contigo y es justo lo que quiero hacer. El poder empezar de nueva cuenta a darnos un chancecito de retomar ejercicio, de retomar alimentación, de retomar estos buenos hábitos. Y quienes quieran asesorarse y estar directamente contigo, Roy, ¿dónde te encuentran? Sí, mis redes sociales, Instagram y Facebook, Roy Guajardo. Ajá. Y teléfono de contacto 4423-86-7186. Y con todo gusto, la gente que lo ocupe, estamos para servirles. Excelente, Roy. Muchísimas gracias, Majo. Gracias por venir. Gracias. Y pues nosotros nos vamos a ir rápidamente a un corte. Regresamos. Estamos aquí en Confianza. Ya estamos de regreso aquí en Confianza y para todos los amantes de los animales llegó el momento de hablar justo de algo tan importante como es la violencia hacia estos animalitos. Cómo poder erradicarla. Me encanta tener aquí en el estudio a la presidenta de Miss Tontly. Espero haberlo dicho bien. Una asociación en defensa de los animales y me refiero a Alicia Lobato. ¿Cómo estás, Alice? Bienvenida. Muchas gracias, Ana, por recibirnos para poder hablar a favor de los animales. Qué linda. Mil, mil gracias. ¿Sí lo dije bien? Sí, está bien. Súper, perfecto. Es un poco complicado, pero lo dijiste perfecto. Muchas gracias. Oye, cuéntame. Ya sabemos que desafortunadamente se ha hecho más visible la violencia que hay hacia los animales. Me gustaría iniciar con la violencia. ¿Desde dónde se considera violencia para los animalitos? Bueno, cualquier acción que nosotros llevemos a cabo en contra de la naturaleza de los animales es una forma de violencia. Afortunadamente, como lo menciono, ahora gracias a las redes sociales, pues hemos visto casos terribles que sucedían antes, pero ahora son mucho más visibles. Y quisiera también enfocarme mucho en el punto de que muchas veces la violencia se debe a la omisión. No todos los actos deben de ser criminalizados y como sociedad tenemos que empezar a darnos cuenta que esa normalización de la violencia tenemos que atenderla. Si bien nosotros debemos respetar la vida de los animales por sus propias razones, también la realidad es que la violencia infligida hacia los animales nos afecta como sociedad. De hecho, es un percusor para otro tipo de violencias. Eso me encanta porque tienes toda la razón y se ha visto desafortunadamente que las personas que llegan a agredir y a violentar a otras personas iniciaron con los animales. Hubo un previo que, no sé si decirlo y esté bien o no, pero empezaron a practicar con los animalitos para ver cómo era la forma de violentar después a los humanos. Sí, de hecho en México aún no tenemos muchas cifras. Sin embargo, por ejemplo, en otras instituciones como el FBI queda asentado que el 99% de los asesinos seriales empezaron justamente. En México incluso tenemos casos que han sido muy sonados con niños, con menores. Por ejemplo, hubo un caso en el norte del país en el que los niños, no sé si se lo recuerdan, secuestraron a otro niño y desafortunadamente lo asesinaron. Estos niños empezaron con prácticas, como tú lo dices, con animales considerados domésticos como gallinas, perros y gatos. Y los vecinos dieron aviso a las autoridades y ellas no hicieron lo debido, entonces escaló a más. Entonces sí tenemos que poner mucha atención a los casos de violencia, incluso los infligidos por los y las menores de edad. Exactamente. Ahora, aquí en este sentido, cómo poder ayudar, porque a lo mejor nosotros no somos quienes estamos violentando, pero estamos viendo que existe violencia hacia estos animalitos, a lo mejor con el vecino en el área de trabajo, que a lo mejor el de seguridad o el de guardia tiene a un perrito de guardia justo de custodia para poder estar ahí. Y resulta que si hay agresión física, si existe este tipo de violencia, ¿qué poder hacer, Alicia? Denunciar. Nosotros, por ejemplo, si vemos que hay un perro amarrado en azotea, que está muy delgado, que no tiene acceso a agua, que no tiene acceso a comida, debemos denunciar. El método para denunciar puede ser a las unidades de control animal de sus municipios y si no existen, pueden hacerlo ya incluso a nivel fiscalía, porque desde el 2014 en Querétaro es considerado un delito el maltrato animal. Entonces, si tú tienes pruebas, testigos, puedes asistir a las fiscalías y levantar tu denuncia respectiva conforme a la ley. Oye, eso está increíble porque muchos años se ha estado buscando el que se escuche, el que se haga algo al respecto y ahora que ya existe una ley para poder apoyar, para poder sumarse, pues hay que llevarlo a cabo. ¿Cómo? ¿Ustedes cómo fue que formaron o hasta dónde estuvieron involucrados en este sentido? Nosotros en el 2014 trabajamos de la mano de la diputada Beatriz Marmolejo la iniciativa para tipificar el maltrato animal. Al finales del 2014 se publicó haciéndola ya oficial. A lo largo de todos estos años también hemos trabajado para pedir que además, ahora que ya existe la ley, simplemente en los procesos debidos. Desde el 2014 hasta la fecha lo supimos con los casos que ha habido ahorita ya de denuncias muy conocidos como el de Atos y Tango, fue la primera sentencia en Querétaro. Entonces, desde el 2014 hasta el año pasado no se habían implementado los procesos e incluso en las fiscalías era muy difícil que recibieran una denuncia. Actualmente reconocemos, porque incluso hemos estado trabajando un poco con la fiscalía, justamente pidiéndole que se implementen estos procesos y reconocemos mucho la participación de la fiscalía, sin embargo, aún falta mucho, porque no nada más se trata de tener una ley, sino que también esta se aplique de manera adecuada. Ok, ¿y nosotros como ciudadanos en qué podemos ayudar para que esto se lleve a cabo de manera más eficiente? Primero denunciando, desafortunadamente no tenemos mucha cultura de la denuncia, no solamente en temas de animales, lo sabemos, es un tema cultural de denuncia de todos los temas, entonces primero denunciando, perdiendo el miedo. La primera opción que tendríamos que a lo mejor tomar es hacerlo a las unidades de control, porque muchas veces las personas, como lo decía, puede ser una situación de omisión. Desafortunadamente tenemos muy normalizado que los perros son, bueno, cualquier animal, que son cosas, entonces no consideramos que a lo mejor en la azotea no tiene protección contra la lluvia, el calor, todas las inclemencias del tiempo, que a lo mejor no tiene comida, entonces tenemos que empezar a denunciar y a lo mejor quizás si no tenemos los datos de alguna de la instancia adecuada de nuestro municipio, podemos buscar organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esto y estoy segura que ellas les podrán dar la asesoría para que ustedes denuncien. Y obviamente, pues, el rescate de animales, ¿no? Claro. Si ves un perro en la calle, puedes ayudarlo, a lo mejor no te lo vas a quedar, pero tú lo rescatas, lo puedes rehabilitar y le buscas casa, entonces creo que hay muchas formas de ayudar a los animales. Exactamente, Alice. Y bueno, para quitarnos ese miedo que bien mencionas, muchos nos quedamos en ese, híjole, sí quisiera hacer la llamada, sí quisiera denunciar, pero no sé qué va a pasar mejor, no hago nada. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para poder hacer una denuncia? ¿Qué es lo que vamos a vivir? ¿Qué es la experiencia que vamos a tener a la hora de denunciar? ¿Cómo es ese proceso? Ok. La denuncia en los municipios es totalmente anónima. Ustedes pueden llamar, obviamente sí tienen que aportar de preferencia pruebas para que ellos asistan, ellos ya le darán seguimiento. En el caso de la fiscalía, ahí sí es un proceso diferente. Ahí sí tienen, obviamente, que ustedes presentar la denuncia y dar, como lo mencionaba, si se tienen testigos, como cualquier otra denuncia, ahí sí es un proceso legal en donde, obviamente, ahí es más largo el proceso y sí se tienen que aportar pruebas y sí va a quedar registrado nuestro nombre. Entonces, por lo tanto, si las personas consideran que no están dispuestas a enfrentar este proceso, por eso pueden buscar a las unidades y ellos ya les entregarán, les tienen que entregar un folio en el que ustedes le pueden dar seguimiento a este caso. Obviamente, a veces, pensemos que quizás es por mucho trabajo que no siguen los procesos, pero hay que estar presionando a las autoridades para que cumplan con su trabajo. Exacto. Ustedes en esta asociación, ¿qué es lo que hacen, Alice? Nosotros nos dedicamos, sobre todo, justamente a la incidencia en políticas públicas. Entonces, regularmente, cuando las personas piensan en una asociación protectora de animales, piensan en refugios y demás. Existimos muchos tipos de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa animal. Los refugios, los que también, por ejemplo, son de difusión, de temas como veganismo, otras cosas. Y nosotros estamos enfocados a la defensa, bueno, más bien a la incidencia en políticas públicas, para que existan todas estas normas para que puedan protegerse mejor a los animales. O sea que, ¿ustedes nos podrían llegar a dar asesoría legal para cómo poder hacer que se nos escuche, que la demanda realmente, si la denuncia realmente, perdón, se logre y se lleve a cabo como debe de ser? Sí, así es. Y hemos buscado tener un poco de relación con las autoridades. Ok. Justamente, a veces a nosotros nos llegan alguna denuncia, les pedimos que ya hayan ustedes llevado a cabo la denuncia, que ya se tenga el folio, para que nosotros, a la par de las personas, le demos seguimiento sobre qué es lo que está pasando. Con algunas autoridades nos ha sido fácil la vinculación, con otras son un poco renuentes, pero nosotros vamos a seguir siempre ahí presionando a todos los municipios. Oye, cuéntame, ¿por qué el nombre? Mis Tontli. Pues porque a mí me gustan mucho los gatos, de hecho, gracias a mi papá y a mi mamá, es que me dediqué un poco a esto y a mi mamá le encantan los gatos. Entonces, quería una palabra que tuviera que ver, obviamente, con las raíces de nuestro país. Y esta palabra es algo así como pequeño jaguar, pequeño felino. Entonces, es por eso el nombre. Sé que es un poco complicado, pero es muy bonita palabra. Mis Tontli. Sí, Mis Tontli. Mis Tontli, tal cual. ¿Dónde las podemos encontrar para poder hacer este tipo de asesorías, denuncias, en fin? En Facebook, X, Twitter y TikTok, como Mis Tontli por la defensa animal. Excelente. Pues, Alice, muchísimas gracias, de verdad, por haber venido con nosotros a asesorarnos, a decirnos un poquito de qué es lo que podemos hacer. Y, de verdad, si estamos viendo que en alguna de las casas vecinas, que en algunos lugares a donde vamos pasando hay animalitos que están sufriendo violencia, no nos quedemos callados, no dejemos que las cosas sigan así. Al contrario, si ya se ha hecho una labor, como lo están haciendo nuestros amigos de esta asociación, en temas legales, si ya está esta ley, si ya se puede hacer algo, pues nosotros también aportemos y apoyemos haciendo estas denuncias. Ya tenemos ahí el caminito un poquito más andado, ya nada más es cosa de que nosotros demos ese aviso de lo que está sucediendo con la violencia en los animalitos que conocemos a nuestro alrededor. Y ya es martes, ya llegó aquí Cristian Castillo, ya está dando lata el hombre. Venimos del mismo color. ¿A qué vamos a ir a hacer, mi querido Cristian? ¿Decoristas o qué? Ya llegó el momento de los espectáculos. Voy contigo, Cristian. Y sí, Cristian Castillo ya está aquí con nosotros, mi querido Cris, bienvenido. Oye, qué bonito. Qué bonito, lo bonito. Puñito ganador. Ganador, martes, ni te cases, ni te embarques. Otro tono de naranja, pero yo te vi acá muy llamativo. Como debe de ser. Hoy es el día de usar el color naranja. Según la energía del Feng Shui, de la enseñanza china, hoy es el día de usar el color naranja. Mira qué bonito. Sí, sí, sí. Saludos a la madrina, saludos a mi madre, saludos al público que nos está viendo. ¿Qué no sabías? Un beso, mi querida señora madre de acá a mis ojos. A ver, no lo sabía, estás instruyéndome. Sí, hay colorimetría que de repente te marca la ideología china. No, sí, eso sí sé. Pero hoy toco naranja. Ok, me parece muy bien. Hoy toco naranja. Hoy toco naranja para irradiar. Eso. ¿Por qué no te ha tocado que está la gente como de muy, mira, a mí no me toques? Ay. Como medio sensible. Pues ya son las generaciones. Ay, ya llegó. Ay, ya no sé qué. Todos esos vayan al baño más seguido. Sí, para que sean felices. Y los demás. Sí, sí. A ver, mira, ya la energía que siga fluyendo. Mientras tú estés contento, sigue irradiando felicidad. Sí, que esté enojado con la vida. No, hombre, a ver, no. Sé feliz, tú fluye, tú fluye. ¿Qué les quitan, hombre? Y la queso. Por eso me parece el color. Y la quesoporte. Exacto. Muy bien. Ahora sí, puñito ganador. Bien, señor mío. Vamos a hablar de Kenny y los eléctricos. ¿Se acuerdan de Kenny? Uy, claro. Oye, la Kenny como que le afectó el tema del divorcio. Porque anda filosa, anda filosa. Ya no me acorda. Fíjate que nos la topamos en un evento. Ajá. Y Dios dio su opinión sobre las pinales. Ay, Diosito. ¿Y por qué? No, no, no. ¿Por qué hacen eso? No, no. Y luego que ni es florida en su lenguaje. Vamos a ver esto. Vamos a hablar el francés fluido. Mira, esa familia está bien loquita. Deberían hacer una película con la familia pinal. Con el matriarcado pinal, ¿no? Alejandra siempre ha sido así. Alejandra, digo, yo la quiero y toda mi vida la voy a querer hasta que se muera. No sé si ya cuando se muera ya no la voy a querer. Pero le tengo un cariño especial y la tienes que aceptar como es. Pero ella sí es, tiene como, creo que doble personalidad. No, yo siempre le decía a Silvia Pinal, yo le decía, tú la pariste pero yo la hice. No, yo, es mi hijita, es mi hijita rockera. También ahora que Alejandra confesó esta situación con Frida Sofía, que le llevó a pegar por él. Pues que ya se contenten, la verdad. Eso yo siempre he dicho, que si es su única hija, perdónala. ¿No? Búscala tú a ella. Si ella no te busca, pero ahí el orgullo está. Es más fuerte, yo creo. ¿Qué consejo le das a Frida? Que viva su vida y que le valga más lo que piense. No nomás su familia, todos los seres humanos del mundo. Primero, ámate tú y luego los que te acepten. También ves que señaló a su abuelito por alegado abuso, ¿tuvo este valor Frida? Tuvo ese valor, qué chida. Porque pues digo, yo conozco a Enrique Guzmán porque mi ex marido tocó con él muchos años. Creo que hizo dos discos, pero a mí nunca me faltó al respeto, la verdad. Y si era pedote de coñac y todo, pero yo me la pasé chido con él. Igual tu apoyo a Frida, ¿verdad? Yo sí, 100% apoyo a Frida. Tienes que amar, imagínate que sola se ha de sentir. Claro, su papá la adora, Pablo es un tipazo. Y por último, ¿en algún momento a ti te tocó ser testigo de estas diferencias que ya ha hecho pública Alejandra Guzmán con tu hermana Silvia Pazquel? ¿Te tocó conocer esa parte? No, yo iba a las fiestas y me la pasaba padre porque siempre hacían fiestas en casa de Alejandra o en casa de su mamá. Pero yo nunca me he llevado, yo siempre me llevé con Alejandra. Es que doña, doña Kenny, le sale de su lado eléctrico, ¿no? El francés fluido, avanzado, me encantó. Estado etílico, avanzado, qué bonito lo aterrizaste. Eso no dijo la señora, dijo que era bien. Yo no dije estado etílico, avanzado. Dije su francés avanzado, me encantó. O sea, fluido. En vez de decir persa, estado etílico, avanzado, está más fino. Está más bonito, sí, exactamente, pero bueno. Parte de lo que escuchamos. A ver, Kenny toda la vida ha sido así, literal, a donde te la encuentres. Un día me tocó compartir con ella en el autobús, el ambiente era Kenny. Pues claro. Y la gente quería echarse su sueñito, todo, o sea, no, y además se pone a cantar, dicha arachera. Pues es que así es, claro. Querer cambiarla sería un grave error, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, pero se puede censurar sus palabritas como lo hiciste en tu entrevista, claro. Ah, sí, pues porque somos un canal decente y educado, sí, sí, sí. Si no, para todo lo más están las demás televisoras, ¿sí? Exacto, pero ahí está, muy bien. Pero bueno, vamos, medio metro. Sí, que nada en el baile. Viste que lo mulean, ¿por qué está de medio metro? Ahí. Y apenas se está dando cuenta, por Dios santo. Y como, ¿por qué se puso el nombre entonces? A ver. Lo que pasa es que ya se le apagó la fama. ¿Se acuerdan que alguna vez lo habíamos platicado aquí? Sí. Señorito, sí. Pero ahorita anda en lo del baile y no sé qué, ¿no? Tiene ahí su concurso de baile. Vamos a verlo. La verdad, hay muchas palabras que duelen, que piraña. La verdad, duelen muchas palabras, pero esas palabras los agarro como consejos buenos. La verdad, yo, es para motivación. Yo no le hago caso a los malos comentarios. Al contrario, agarro los buenos. ¿Y realmente en qué terminó todo esto de cuando utilizabas la imagen o la ropa del chavo, no? Del chavo, pues ahí tú vas a seguir usando. Yo tú vas a seguir usando la ropa del chavo, pero no es la original. La original, la original. Es una parecida del chavo. Para evitar problemas legales, ¿no? Para evitar problemas. Y de hecho, ahorita ya tengo que ir a de circos. Ahorita, a las tres, tengo evento en un circo. Y mañana tengo también en un circo. Ya hablé de la gira de circos. El público también te ha gustado mucho esa parte, ¿no? El ver cómo bailas, traes tu sazón, tu sabor, ¿no? Sí, la verdad, sí, le gusta mucho. Sin palabras. A ver, qué bueno que tiene trabajo. Qué bueno. Pero, digo, al final del día, el que le estén diciendo cosas o no cosas, me gustó la postura que dice. Bueno, yo lo tomo como un halago ya. A partir de ahí están hablando de mí, están viendo lo que estoy haciendo. Que es inteligente el muchacho. Sí, tú sí, ¿para qué te enganchas? Porque después de tanta polémica, era normal, ilógico, que iba a haber un bullying. Iban a empezar a dar un montón. Las redes sociales son poderosamente ofensivas, pero en uno está el que diría Misada Mohamed, que se llama mojarrita enjabonada. Y que se te resbale todo lo que te digan. Claro, de verdad. No vas a ser monedita de oro. Si no aprendemos a ser así, de verdad, llega cualquier hijo de vecino y te dice feo, y te la crees. Claro. Y luego, si la cara no ayuda mucho, te la crees todavía un poquito más. Es como meterle más realismo a la actuación, ¿no? Ay, Cristiano. Pero, pero de verdad, no hay que tomarse las críticas tan a pecho, tan, tan, tan. Y tal cual, si ya eres figura pública, pues con mayor razón vas a tener ese tipo de... ¿Quién es figura pública? Y se toman las críticas a personales y a todo mundo le contestan. No, no, no. Esa persona no es figura pública, no nació para esto. O sea, cuando te dicen... A nosotros nos dicen mucho, ah, ojos de moco. Todavía no me han llegado esos mensajes, pero... A mí de chiquitos y me decían, ojos de moco. Y yo así, pues sí, son azules, fíjate. Exacto. Y lo tomas diferente. Claro. O sea, como para qué te metes en... No te enganchas. Justo, darle respuesta a algo que no tiene sentido. Engancharse no es saludable. Engancharse no te lleva a nada. No, para nada. Para nada. Y siéntete seguro de lo que eres y lo que tienes. Oigan, hablemos de Paul Stanley. Ahora, ¿qué hizo Paul Stanley? Ah, porque le estaban preguntando si ha tratado de tener un acercamiento con su papá. Pero conozco que el papá, pues ya falleció. Sí. Esto es lo que dijo. Ok. ¿Te has experimentado? ¿Vas quizá en algún momento a hacerlo? Sí, me han puesto a mí, eres de Mediums y todo eso, pero la verdad no creo mucho. ¿No? ¿Crees que hay mucha chalacanería o crees que no...? Es que es difícil de creer, imagínate. Pues ya nada más googlean ahí y sale todo lo del... Ay. Ay, veo a alguien que murió de una forma muy fuerte, muy pesada, ¿no? ¿Nunca se te ha acercado quizá a alguna manera? Oye, pero a lo mejor... Pero googleas y sale todo ahí. O sea, y te lo preguntamos porque en algún momento, por ejemplo, Andrés Calona nos dijo que lo vivió, pero que sí le dijeron cosas que solamente ella y Magda lo sabían. No sé si a ti te ha llegado a pasar esto. O lo de Nash la notó también. O sea, pues no, a mí la notó, no me ha pasado con ningún medio. Pero bueno, pues uno sigue intentando, ¿no? A ver qué onda. Es jugarle, mira, algunos a mí me decían, lo oculto no te pertenece, cosa que es muy real y muy cierta. Sí. Y tienes que aprender a respetar. Ahora, yo creo que cuando un ser querido se quiere manifestar sí o sí... Lo va a hacer. Hay señales, hay cosas... Y no necesitas ir a buscar cómo caramba tener la conexión. Te aplican la de, ¿ya está rosa? ¿Dónde está? Claro, hay señales reales. Claro, claro. La semana pasada que estábamos haciendo los enlaces justamente desde el panteón y decíamos, hay un respeto, hay una energía que se manifiesta, la sientes, la ves, la vibras igual. Sí, pero de eso a que llega una persona, dice que te quiere. O sea, eso ya lo sabíamos. Claro. Dime algo que no sepa. Por supuesto. No, no me vengas a decir algo. Dice que eres importante en su vida. Hay muchos charlatanes. Sobre todo aguas con los charlatanes. Porque juegan mucho con eso, juegan con las emociones y te roban tu dinero. Claro, la vulnerabilidad de haber perdido a un ser tan querido como puede ser tu papá, tu mamá, en fin, el querer volver a tener comunicación con ellos. Pues claro que vas a mover cielo, mar y tierra para poder hacerlo, pero de alguna forma lo que dice Paul, pues me encanta. Pues no, real, no ha habido nada. Pues aquí sigo, pero no me han dicho nada. Además llegan y te dicen, no, yo hablé con tu papá anoche. Ah, pues ahí me lo saludas. ¿Te acuerdas de esa frase de María Félix que decía, ayer bajé al infierno y hablé con el diablo? Ándale. ¿Te acuerdas? Ayer bajé al infierno y hablé con el diablo. Pues sí. Pero bueno, nuestra gran María Félix, se le recuerda con amor, con cariño y con respeto. Pues listo, ya quedamos. Listo, así ya, de rápido. Puñito ganador. Puñito ganador. Con nuestro disfraz de calabacitas. Vámonos. Todavía aplica, ¿no? Sí, sí. Todavía aplica el color naranja de Halloween. Bueno, yo con el cuerpo que traigo, yo sí que puedo. De calabas a tú nomás, no, no, no. Tú estás lo suficientemente placa para nosotros. Yo de bruja. Yo de bruja. También por habernos acompañado en estas dos horas de transmisión aquí en Confianza. Y por supuesto, recordarles que el día de mañana, aquí los vamos a estar esperando con muchísimo gusto. Ya viene la mitad de semana, el ombligo de semana. Mañana miércoles en punto de las 8 y media de la mañana. Vamos a estar muy contentos de recibirlos en radio, en televisión, vía streaming. Y por supuesto, también en redes sociales para que me sigan. Una servidora la encuentran como Ara Rangel Oficial. Ahí estoy al pendiente de todo lo que nos hacen favor de compartir. Han habido personas que se han sumado también para querer tener un espacio aquí con nosotros porque tienen alguna especialidad y quieren compartir su conocimiento. Son más que bienvenidos. Sigan enviando sus mensajes, por favor. Los leemos, los escuchamos y sobre todo le damos seguimiento. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 y media de la mañana. Yo soy Ara Rangel y les deseo un excelente martes a todos ustedes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.